Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, en los sagrados corazones unidos de Jesús y de María. Hoy es sábado 24 de agosto, la iglesia celebra al gran apóstol San Bartolomé. La palabra que compartiremos se toma del Evangelio, según San Juan, capítulo 1, del 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas de ver. Después añadió, Yo les aseguro, Que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios, Subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. En este pasaje, Jesús ve a Natanael y le dice, Ahí viene un verdadero israelita, Sin falsedad. Y afirma que ya lo conocía cuando estaba debajo de la higuera. ¿Cómo es que Natanael podía ser un auténtico israelita, Si no aceptaba a Jesús como Mesías? Natanael estaba debajo de la higuera. La higuera era el símbolo de Israel. Israelita auténtico es aquel que sabe deshacerse de sus propias ideas, Cuando percibe que no concuerdan con el proyecto de Dios. El israelita que no está dispuesto a esta conversión, No es ni auténtico ni honesto. Él esperaba al Mesías según la enseñanza oficial de la época. Por esto, inicialmente no aceptaba a un Mesías venido de Nazaret. Pero el encuentro con Jesús le ayudó, A percibir que el proyecto de Dios no siempre es como la gente se lo imagina o desea que sea. Él reconoce su engaño, Cambia de idea, Acepta a Jesús como Mesías y confiesa, Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel. La confesión de Natanael es apenas el comienzo, Quién será fiel, Verá el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Experimentará que Jesús es la nueva alianza entre Dios y nosotros, los seres humanos. Es la realización del sueño de Jacob. Fácilmente podemos adquirir muchos datos, Mucha información sobre Jesús, Pero podemos estar muy lejos de Él, Como persona, Porque no dejamos que toque nuestro corazón Y transforme nuestra vida. Que de nuestro encuentro con Jesús, Podamos confesar con nuestros labios, A ejemplo de Natanael, Tú eres el Hijo de Dios, El Rey de Israel. En el mensaje de conversión, De Santa Teresa, Del 5 de marzo de 2018, Compartimos lo siguiente, Queridas almas rescatadas por el inmenso amor de Jesús, Por medio del sacrificio de la cruz, La voluntad divina ha querido manifestarse, Por medio de los sagrados corazones unidos de Jesús y de María, Unido al casto y amante corazón de San José, Todos nuestros llamados de amor y de conversión, Son los profundos deseos del cielo, Para con todos los hombres en la tierra, Porque el corazón del Hijo, Se ha abierto plenamente, Para que su corazón sea amado, Conocido, Adorado, Su corazón es la fuente misma de esta obra, De los últimos tiempos, Es verdad que los llamados son revelaciones privadas, Pero están al servicio para aclarar, Para subrayar, Para esclarecer, Y para llamar a todos los corazones, Que vuelvan a la palabra de Dios, Los llamados de amor y de conversión, Solo quieren que la humanidad, Regrese a la palabra de Dios, Y al santo evangelio, Por eso nuestras revelaciones, En este santuario espiritual, Para los apóstoles, De los últimos tiempos, Son revelaciones importantísimas, Que deben ser tomadas con el corazón, Porque a medida que escuchen, Que obedezcan, Que atiendan los llamados de amor, Y de conversión, Se irán acercando al corazón de Jesús, Por medio de los sacramentos, Por medio de la oración, Por medio del ayuno, Queridos hermanos y hermanas, El primer aposento para entrar, Hasta el corazón de Jesús, Es el Espíritu Santo, Que da a conocer, La verdad plena, Que guía, Y que es el abogado de sus almas, El consejero de los creyentes, Luz de los que oran, La primera acción, Que provoca el Espíritu Santo, En el alma, Que se deja encontrar, Por él, Es, La conversión, La conversión, Y el dolor profundo, De haber ofendido a Dios, Es el primer paso, Para regresar al corazón de Jesús, Oro por todos ustedes, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Que el Señor los siga colmando de bendiciones, Y sigan pasando un feliz día.